Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, salando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré